¿Qué es la regalías? ¿Qué es la regalías? Una especie de bonanza en la producción petrolera y carbonera y en los precios. Sin embargo, la reforma que se hizo es muy compleja y confusa y es lo que de una u otra manera ha enredado. Al lado izquierdo pongo lo que eran los dos artículos que escribimos nosotros los constituyentes en el año 91 y a mano derecha está lo que fue la reforma del acto legislativo 5. Noten ustedes que dos artículos de 7 a 8 líneas pasaron prácticamente a dos páginas cada uno de los artículos porque trataron de ser minuciosamente reglamentarios para evitar que la plata se perdiera, para evitar que la plata se robara. Tenemos aquí una visión de que tenemos que ponerle muchos controles. Hicimos un esquema, que no voy a entrar en él obviamente, pero que es un esquema que realmente trata de atrapar muchos recursos en varios fondos, enhorabuena, y especialmente en ciencia y tecnología. Pero también despedaza mucho los recursos, los minimiza, los atomiza. Entonces hay mucha atomización de recursos, hay mucha atomización de proyectos y esto tiene muy bajo impacto finalmente. Es lo que nosotros, lo que yo quisiera como tratar de destacar. Hubiese sido preferible tratar de destacar o de obviamente darle algo a los municipios porque ellos están pendientes de su pequeño parque, de su albergue infantil, etc. Pero vislumbrábamos nosotros en la constituyente que debía la regalía ser el principal fuente de financiación de los grandes proyectos macro a nivel territorial regional. Eso es lo que está diciendo también el doctor realmente. Bueno, ahí la tematología se convirtió entonces en larga, muy confusa, hay múltiples escenarios de aprobación. Y lo más importante es que a pesar de que sí es un mecanismo de carácter, busca la descentralización y el OCAD, como dice el ministro, de una u otra manera, permitió que los gobernadores pudiesen interactuar directamente con los ministros, que no ocurría nunca, les da al gobierno nacional la capacidad de veto. Entonces, no hay nada, el que manda realmente es el gobierno nacional, o sea que no hay ninguna voluntad local que pueda sacar adelante porque se le dio capacidad de veto. Eso interfiere con todo el proceso que estamos tratando de promover de que haya autonomía. ¿Qué ha pasado? Se ha recentralizado cada vez más con esta filosofía, se ha ido recentralizando cada vez más el país. Y parecería que las regalías son la única solución a todo. Entonces, nosotros queremos demostrar que la verdadera plata del Colombia está en el presupuesto general de la nación. Y ya todo el mundo cree que las regalías son exactamente el todo por el todo. En el año anterior teníamos un presupuesto de 165 billones de pesos. Las regalías eran 9, pero de estos 9 billones, 6 se quedaban en los fondos que mostramos acá. Y solamente 3 billones eran las regalías que realmente se iban a hacer repartidas a nivel local. Entonces, ha habido momentos en que por estar distraídos, por eso le decimos distractor, en estos 3 billones de pesos, cifra importante, ya la gente no está mirando que las verdaderas soluciones están en el presupuesto nacional. Miren cómo es para este año, que obviamente también es importante. Este año disminuyó un poquito las regalías. Y de todas maneras, la verdadera inversión posible para donde hay que buscar los recursos para las regiones es acá. Entonces, cuando uno va como gobernador a buscar recursos, a uno entonces de todos los ministerios lo mandan. No, vaya a las regalías, si es que ustedes ya tienen la plata en las regalías. No, la plata del país sigue estando en el presupuesto nacional. Eso es algo que realmente queremos entonces destacar. Ahora, de los 3.9 billones de pesos que se repartieron, están en 1.743 proyectos, en 25 sectores. Entonces, miren lo que ocurre. Es una atomización total. Y los presupuestos más grandes que hay, y realmente donde se está gastando más proyectos, es en transporte, o sea, vías, agua potable. Siendo que hay ministerios dedicados con su propio presupuesto a esto. Entonces, las regalías prácticamente se han llevado a sustituir al gobierno nacional en sus responsabilidades y obligaciones. Entonces, por eso es que decimos nosotros que es como un distractor, son espejitos de colores. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Sembrar la bonanza. Yo creo que la gran responsabilidad que tiene esta generación es sembrar la bonanza. Sí, hay plata, es cierto. Pero que esa plata, por favor, podamos nosotros llevarla, como lo hizo, ya lo mencionó Juan, al fondo de pensiones. Ese fue el fondo de pensiones de Noruega, por ejemplo, o el fondo de estabilidad económica y social de Chile, o el fondo de estabilidad macroeconómica de Venezuela, o el mismo fondo permanente de Alaska. Hay muchos ejemplos a nivel mundial de cómo esas bonanzas, para evitar precisamente la enfermedad holandesa, se trata de que precisamente esa bonanza que hay de ingresos no entre muchos dólares, el exceso de dólares le baja el precio y todas las otras exportaciones quedan con muy pocos ingresos, porque el precio bajo del dólar realmente le da muy poca posibilidad. Entonces hay que retener esos recursos, ojalá en fondos, y esos fondos sí sean utilizados precisamente para lo que más se quiere, que es la búsqueda de un desarrollo económico especialmente con orientación a un crecimiento persistente y un cambio estructural importante basado y fundamentado en alto contenido tecnológico. La única manera de que eso pueda lograrse, de que realmente es el reto de la academia, entonces respondiendo a una de las preguntas que nos hace Juan, es que la academia tiene la obligación en nuestro concepto de convertirse en un eje articulador de ese círculo virtuoso que tiene que existir entre las empresas, el Estado y la comunidad. La academia no se puede quedar dormida, la academia tiene que empezar a brindar soporte, la academia tiene una misión importante de educar, de formar profesionales, de desarrollar líderes empresariales, todo eso es cierto, pero en nuestro criterio la universidad tiene que cambiar y tiene que emigrar de un concepto tradicional, de una universidad educadora, de una universidad investigadora, de una universidad de extensión a una universidad emprendedora. El cambio de chip es fundamental, es total, no es simplemente educar, la universidad se vuelve ahora una universidad negociante, porque se convirtieron ya en empresarios del conocimiento y con su profesorado tienen la misión de buscar cada vez más investigaciones que puedan convertir en patentes y esas patentes puedan darle la oportunidad a las universidades de convertirse en socias de empresas precisamente de alta tecnología. Yo creo que esa es la nueva visión y la nueva misión que debe tener la universidad. Spin-off, esa es la meta ahora mismo de las universidades. En ese sentido, la tarea es inmensa. Harvard, Yale y todas estas universidades tienen más ingresos por las sociedades en las que han entrado con patentes de nuevas tecnologías que con la misma y tradicional servicio de educación y de investigación. No simplemente quedarse investigando, es investigar. Y aquí es donde debemos invertir, Juanqui, todo lo que tiene que ver con todo el proceso de las regalías. Que tengan una orientación clara, que no sea a cualquiera apuntándole a todo y tener mil proyectos que realmente no apuntan a salones llenos de computador pero no tienen software, no están ni siquiera conectados, pero se le puso computador a todo el pueblo. No, que sean las universidades y que las universidades tengan la posibilidad de presentar un gran plan estratégico donde realmente tengamos la posibilidad de convertir a nuestras universidades en empresarios del conocimiento, en patentes y en socios de las nuevas empresas. La otra cuestión es la educación virtual. También habrá que invertir mucho allí. Ya en Harvard, Yale y todas las 32 universidades grandes de Estados Unidos tienen 300 cursos virtuales. Es un cambio fundamental en la historia. Es una revolución lo que está existiendo en este momento en la educación superior. Hay 2 millones y medio de estudiantes virtuales en Estados Unidos únicamente hablando de 30 universidades con las que fueron las que hicieron este censo y eso quiere decir que son 2 millones y medio de estudiantes virtuales en posgrados es más que todos los estudiantes que han pasado por esas universidades en los últimos años. Entonces va a haber una revolución del conocimiento y las universidades van a jugar un papel fundamental precisamente en este sentido. Entonces lo que les queda a la universidad, que es la pregunta de Juan, es ¿qué se debe hacer? Fortalecer la relación academia-empresa y empresas de alta tecnología. Ese es como yo vislumbro el futuro. Por último, para terminar, porque ya no están hablando del tiempo, es que no podemos continuar atomizando los recursos naturales no renovables en proyectos de poca envergadura y de gran desgaste administrativo que no dejarán nada para el futuro. Los recursos son finitos y si queremos que dejen huella para el futuro, tenemos que sembrarla. Y la única manera de sembrarla es en alta tecnología. Y la alta tecnología la puede ofrecer precisamente la universidad con un cambio en el enfoque de su administración y de su futuro. Muchas gracias.